La provincia de Carchitulcán recibió a 350 deportistas quienes participaron en la competencia de la segunda válida a nivel nacional en la disciplina del BMX. Santiago León, de 13 años de edad, representa a la ciudad de Tena, quien se coronó campeón en la categoría Expertos. Aproximadamente hubo 350 competidores en diferentes categorías. A toda la gente que me apoyó, a mi padre, a mi madre y a mi entrenador, que él fue quien me ayudó a mejorar, porque yo no entrené aquí, sino que entrené en Quito. Yo quisiera llegar a un mundial donde que va gente de todo el mundo y poder ganarlo, porque me sentiría muy feliz de eso. Víctor Llanes, de la Comisión Nacional de BMX, afirmó que de a poco se va reactivando este deporte debido a que estuvo paralizado por la pandemia. De aquí nos estamos viendo para Ibarra aproximadamente dentro de un mes. Estamos corriendo lo que va a ser la tercera. Luego de la Ibarra vamos para Suay, donde va a ser carrera C1. C1 es puntual para lo que es el ranking music. Y vamos a cerrar este año con la carrera en Guayas. Representantes del BMX realizó la invitación a los jóvenes para que se inscriban y participen en este deporte que es reconocido a nivel nacional. Además, esperan que las autoridades les apoyen con el mantenimiento de los espacios deportivos en todas las provincias donde existen estos escenarios. A la señorita prefecta, al señor alcalde, que no dejen ese lindo escenario que fuimos cuantas veces allá a competir y nos sentimos a gusto, emocionados. Quisiéramos que por favor volver nuevamente allá que incentiven este grande deporte allá en el Tena. Muchas gracias. Y queremos que los deportistas y la pista en la ciudad de Tena ya se activen y cuentan con un excelente escenario deportivo en donde hemos realizado incluso eventos de categoría internacional. Y nos gustaría que sigan contando con ese apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados. El evento tuvo la presencia de los pilotos élites como Alfredo Campos y Doménica Azuero, competidores de las Olimpiadas. Segundo Toapanta, Noticias al Día.